¡Hola Kittens! Estamos en otro vídeo y bueno esta vez traigo muy buenas noticias. El juego de feral ha sido lanzado oficialmente, o sea ya es público, todos pueden venir y crearse una cuenta. Y bueno, esta vez vine a traerles una guía para principiantes, una guía básica. Y bueno, voy a explicar las cosas más comunes, lo que necesitas saber del juego. Ok, voy a empezar con el chat. Este es el chat. Público y privado. Puedes mandar mensajes a tus amigos o a gente por privado y será como un chat como si fuera en Facebook o en Messenger o en cualquier lugar de mensajes. En este chat si escribes algo se ve aquí. En el privado solo le llega a la persona y nadie lo ve. Y esto lo puedes modificar a tu gusto. Puedes hacerlo más grande, más pequeño, en fin. Y puedes moverlo a cualquier lugar de la pantalla. Yo lo tenía hasta aquí. Al cerrarlo se pone aquí. La customización del animal, ya la expliqué en mi video, en el primer video que hice video feral. Básicamente es libre, puedes cambiar el tamaño de todas las cosas, de la cabeza, de las piernas, de la cola, el color y agregar los patrones que quieras y moverlos y ponerlos en la parte que quieras de tu animal. Estos son todos los patrones y el cambio de avatares. Actualmente solo existen tres, que es el Zenry, el Kitsune y el dragón. Estos dos son gratis, o sea, son default, los da el juego. El dragón se encuentra en esta parte de aquí, de la Royal Boutique, que es donde venden cosas y vale 5 dólares. Ahora vayamos a los materiales. Ya hay un video de cómo conseguir materiales, lo van a ver aquí en pantalla, todos los videos que les puedan servir. Y entonces, los materiales de los materiales se consiguen en estas tres tierras de aquí. Y algo curioso de las tierras es que van rotando, o sea, que este portal puede que después ya no esté disponible y en esta otra parte de acá, sí. Y bueno, aquí puedes conseguir los materiales que vendrían a ser todos estos. Estas etiquetas de RAR son las moradas, son los más difíciles de encontrar. Estas de Q. serían como los intermedios, serían como los intermedios, y las que no tienen absolutamente ninguna etiqueta, son los más fáciles. A excepción de la de Elite, que es algo más difícil de encontrar, a pesar de que es un material básico. Estos materiales nos sirven para craftear objetos en la tienda de ropa, o en la tienda de muebles, y también para los enigmas. Ok, ahora voy a pasar a explicar qué son los enigmas, y bueno, los enigmas, básicamente son como, son estos papelitos que estarán apareciendo en pantalla. Existen varios, y se crean a partir de los sketches. Aquí están los sketches, y hay algunos enigmas que no he hecho, bueno, ajá. Y los sketches se pueden encontrar en las diferentes tierras. Posiblemente después suba a las locaciones de los sketches. Y bueno, vamos a empezar. También hay una guía para ver las combinaciones. Esta es una combinación, y vean. Las combinaciones ya están puestas, o sea, no todas son funcionales, puede que hagas una y no sirva. O sea, yo me uso un enigma, ¿ok? Una vez que obtienes el enigma, vas a la... Bueno, los enigmas de como el alce, son de tienda. Los de como naranjas, el muñequito, son de la tienda de muebles que se encuentra... Son de la tienda de muebles que se encuentra aquí, en Shattered Pie. En esta parte de aquí. Y bueno, los como morados, como de un insecto, son de aquí, del lugar de los tintes. Pero luego te seguiré a explicar eso. Bueno, aquí en la... Esta, cuando consigas un enigma, puedes venir. Y como ven, te lo desbloquea. Y básicamente los enigmas desbloquean nuevos objetos, ya sea de casa o de ropa. Y bueno, acá en este apartado están todos los objetos de enigma. Estas son las nuevas que me dio. Y cuando haces esto, craftas el objeto. Aquí te sale cuántos materiales necesitas y cuántos tienes. Y aquí la cantidad de cuántos quieres craftear. Y bueno, aquí están las cosas de tienda que van saliendo constantemente. Hay un lugar en el que puedes conseguir materiales. Y se llama Bellum's Outputs. Ahí venden algunos materiales básicos. Como oro, arcilla, entre otras cosas. Que también los vas a necesitar para craftear algunos objetos. Otra cosa importante son los tintes de ropa. No es como Animal Jam. Funciona más como... Por ejemplo, esperen. Son más así. Si tú quieres teñir tu casco, por así decirlo, de color negro. Tienes que conseguir estos materiales y hacer el tinte. Después vas a tu inventario. Vas por ejemplo a la sección de ropa. Seleccionas el objeto o la ropa que quieras teñir. También funciona lo mismo con los de las casas. Y lo das en este que dice Doe Item. Teñir objeto. Y lo das en aplicar cuando estés satisfecho con el resultado. Ahora voy a hablar del sistema de intercambios. Sería básicamente lo mismo que Animal Jam. Solo que aquí la mayoría de cosas que se intercambian son ingredientes. Porque con eso puedes crear los objetos. Aunque también puedes comprar ingredientes. Como ya había dicho en el video. Otra cosa más acerca de las rotaciones. Aquí va a aparecer el calendario de cada cuando rotan. Y bueno, cada vez que rotan en las tierras se agregan nuevos cofres. Que pueden obtener nuevos objetos. Llaves. Y también una misión que da un objeto en especial. Algunas han dado inspiraciones. Eso es todo. También están los videojuegos. En los que puedes obtener tintes, materiales. Ropa, entre otras cosas. Aquí la moneda son los likes. Así se llaman. Son estos de aquí. Puedes conseguir varias en las aventuras. Abriendo cofres. Jugando. Y también aquí en la ciudad fera. Al... Aquí en la ciudad fera. Al ir acá. Derecho. Y aquí... Pueden ver que hay un personaje llamado Kino. Aquí es un lugar cómodo de puestas. En el que puedes conseguir likes. Más adelante les haré un video. Bueno, estos son los juegos. Con los que puedes ganar dinero. Tienes que apostar dinero para ganar más dinero. Próximamente iré explicando cada una de las cosas. Pero este es solo una guía rápida. Bueno, ya casi por último. Tenemos aquí a los amigos. Puedes... Este... Seguir a los... Jugadores. Por ejemplo, Hi. Tú solo le das en Seguir. Y ya lo estarías siguiendo. Y aquí tienes a tus seguidores. Que son gente que te sigue. En la tarjeta de jugador. Por ejemplo, le... Por ejemplo... De... Oster of Heart. Al apretar aquí. Inicias un chat en privado con la persona. Este de acá. Este botón. Sirve para intercambiar. Y bueno, los demás. Son para ir a su casa. Reportar o bloquear. Y... Algo muy importante es que este botoncito de aquí. Sirve para seguirlo. Como en Animal Jam. Y bueno, ya por final. Está nuestro santuario. El santuario es básicamente la guarida. Y puedes decorarla con lo que quieras. O bueno, con los objetos que quieras. Es este de aquí. Ok. Es esta. Aquí está para decorar. Aquí en este botón vas a la tienda. Y bueno, básicamente... Al dar click al mouse. Arrastras el objeto. Con el click derecho. Puedes girar el objeto. Ok. Y... Bueno, hay pisos. Hay entre las cosas. Y en esta parte de... Light Presets. Puedes cambiar la iluminación de los cuartos. Bueno, aquí puedes rotar todo. Y así. También puedes expandir el santuario. O sea, hacerlo más grande. Agregando más cuartos. Como ven aquí. Cuesta en materiales. Y se tarda tiempo. Al apretar este botón. Estarás confirmando que quieres agregar un cuarto. Y al apretar Apply. Se estará haciendo el cuarto. Y... Aquí. Como dice que tardará 15 minutos. Estará listo en 15 minutos. Y tendrás un cuarto de este lado. Así como este de acá. Espera. Así como este. Y bueno. También puedes... Comprar... Santuarios. Aunque ahora... Solo hay disponible uno gratis. Y los demás se pueden comprar acá en la boutique. Aquí están. Y bueno. Eso sería todo por este video, Hammers. Espero les... Haya gustado. Y bueno. Espero se diviertan mucho en Feral. Y que esta guía rápida les ayude. Próximamente estaré explicando más cosas. Bye. Chau. 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 Chau.